Gracias por venir, esta es tu casa. Compartir contigo y con tus televidentes el Festival Luces de Invierno, también estamos al sur de la ciudad y somos un centro cultural no menos atractivo que el universitario. Y justamente este sábado, el día 9 de diciembre y hasta el 17, tenemos actividades del cierre, se llama Luces de Invierno y es una ocasión para convivir las familias en un entorno muy amable, escuchar música, disfrutar títeres, ballet, en fin, hay baile, hay DJs, hay un programa muy contrastado y muy nutrido. ¿Te parece? Hacemos un poco de recuento de lo que vamos a tener. Una magnífica agrupación coral y musical, la banda de alientos, percusión y coro de la banda sinfónica de la Secretaría de Marina, inicia el programa este sábado con temas universales del repertorio navideño, después tenemos ese mismo día por la tarde una fiesta mexicana a cargo de la cantante Gabriela Fernández, muy connotada. Tenemos además invitados de Venezuela, tenemos una incursión en la música, un poco crossover con Quasimodo en la Plaza de las Artes. Todas las actividades son con entrada libre, hay cupo limitado pero es gratuito y tenemos grupos de Senegal y una experiencia muy interesante que se llama Vive la Música. Está a cargo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y la idea es que el público se sienta intercalado entre los ejecutantes. De suerte que no es público y orquesta sino que el público forma parte de la misma orquesta. Qué buena idea. Es verdaderamente una súper buena idea porque estás en contacto directo con los músicos, las sonoridades directas, en fin, es una experiencia muy, muy atractiva. Tenemos también un concierto que titulamos Christmas Piano Concert con ritmos de swing, jazz y blues a cargo de David Barandela, esto es el sábado 16, pero tenemos también a la orquesta típica de la Ciudad de México, la orquesta más antigua del país que fue fundada en 1884 y que ejecuta un programa de música tradicional navideña. También tenemos las aventuras de Buratino que son títeres, un espectáculo verdaderamente delicioso a cargo de Vladimir Basiliev. Proyecciones de una maravillosa, de un ballet increíble, una producción de la Ópera de Viena y hacemos la proyección del Cascanueces en los fines de semana del 9 y del 16 de diciembre. Es una producción verdaderamente deliciosa, enormemente tradicional, pero también tenemos un neocascanueces, es una función con la misma música de Tchaikovsky, pero con la participación de los jóvenes estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana para mirar otro lado cómo se puede reinterpretar el clásico de los clásicos como es el Cascanueces, la sonora mudancera para quien quiera bailar. En fin, el programa es muy amplio. ¿Es el Cerro Jazo? Es el Cerro Jazo. Cerramos un año muy exitoso, como tú recordarás, Mauricio. Gracias por el apoyo que nos has dado a lo largo del año para difundir nuestras actividades. Estamos muy complacidos, hemos tenido decenas y decenas de miles de visitantes a nuestras actividades artísticas, así que los invitamos a que nos acompañen a partir de este sábado 9 y hasta el día 17 de diciembre. Visite nuestra página, es www.cenart.gov.mx. Estamos en redes sociales, como Cenart, estamos en Facebook. Ahí pueden consultar el programa, la cartelera. Tenemos estacionamiento gratuito. Todas estas actividades son gratuitas, con cupo limitado, pero todas ellas gratuitas. Además, hay opciones culinarias, hay procesiones, hay letanía, se pide posada. En realidad, es un muy buen cierre para el año 2017. Gracias por el acercamiento de este año, mi querido Ricardo. Gracias a ti, Mauricio. Esta es tu casa, como sabes, y nos vemos en 2018. Que tengan un gran cierre de año en el Senado. Felicidades. Felicidades, felicidades. Sí, fue un año muy intenso para el Senado. Bueno, vámonos con la rafuada de Gohemia. Un buen petón.